¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo, hoy vamos a platicar sobre el tema de, híjole, los niños al volante, parece muy ridículo, porque aparte lo es, ¿no? Niños al volante, bienvenidos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia, Autoestéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Autoestéreo Bien, muchas gracias por la invitación, me encanta venir. No, a nosotros que vengas porque aparte siempre, siempre hay temas polémicos, que eso es la parte triste. Claro. Pero es muy padre poder platicar contigo sobre todo eso, y en este caso, por ejemplo, el tema de los niños al volante, por este, pues este caso del niño de 12 años, ¿tenía 12 años? 12 años, tiene, él le falleció. Bueno, sí, sí. Platícanos un poquito de este caso, porque, bueno, tú también estás más o menos, Raúl, no sé si checaste la noticia. Sí, escuchamos que fue un accidente trágico porque iban 9 ocupantes en el auto, iban alcoholizados completamente los niños, y ahora resulta que el niño se le pone el brinco al policía porque no lo podía esposar, porque el niño tenía 12 años. Entonces, ese fue su argumento, y pues ahorita el tema de polémica es el que vamos a analizar, ¿no? Así es, estamos pensando en un niño que está manejando de 12 años, alcoholizado, a 150 kilómetros por hora, y donde ya a los 12 años tiene, va a cargar toda la vida con la muerte de sus amigos o primos, no sé bien qué eran, pero en realidad niños, son niños de 12, 13 años, entonces... Me parece que eran compañeros de secundaria. De la secundaria, sí. Entonces, imagínate vivir con eso, yo creo que cualquiera de nosotros que somos adultos y pensamos que estamos manejando de una manera correcta, y pasa cualquier cosa, alguien se nos cruza y no lo esperábamos, si matamos a alguien, pienso que llevas eso en tu vida siempre. Bueno, imagínate tener 12 años, ese niño va a ser señalado toda la vida, pero, bueno, ahorita veremos qué, por qué son las cosas, ¿verdad? Por qué los papás permiten que a esas edades los niños estén conduciendo. Híjole, yo creo que es un tema que tiene que ver totalmente con la responsabilidad de los padres, ¿no? Que tiene que ver, o sea, un niño obviamente de 12 años ya tiene la capacidad de agarrar las llaves y robarse el coche del papá, ¿no? Claro. Pero, o sea, no sé, en este caso, por ejemplo, no se habla de eso, se habla de que él traía el coche porque sus papás se lo prestaron, ¿no? O por lo menos no se lo prohibieron, era algo que tal vez no tenía prohibido, y el hacerlo, el conducir, aparte, o sea, con 12 años, ¿cómo puedes tener acceso a bebidas alcohólicas a ese grado, ¿no?, de ir manejando ebrio tú y con tus amigos, ¿no? Es un tema que creo que es una pirámide, ¿no? Y empezamos tal cual, desde los papás del chavo, de este menor que iba manejando, hasta también el papá de todos los demás que iban en el coche. Así es. ¿No? Y muchas veces es difícil juzgar porque no sabemos cómo estuvo la historia, no estuvimos ahí, pero vamos a, parte todo de este niño de 12 años, pero vamos partiendo desde todos los papás en nuestra ciudad que dejan que sus hijos vayan manejando. La última vez que estuvimos aquí hablamos un poco sobre los niños y sobre las sillas y el reglamento de movilidad, y si recuerdan en el reglamento de movilidad dice que los niños desde que nacen hasta que tienen 12 años tienen que ir en el asiento trasero. O sea, estamos hablando de los niños que van en el asiento trasero para prevenir un impacto frontal por cómo se puede lastimar a un niño que a los 12 años está manejando, o sea, ya no importa que vaya manejando a exceso de velocidad, digo, claro que importa, pero de todos modos el hecho es que está conduciendo a los 12 años. Entonces, vamos pensando, vamos tomando esto como ejemplo, pero pensando en toda la gente en Guadalajara y en cualquier parte del país que deja que sus hijos empiecen a conducir desde que están chicos, cuando hay una edad especial para que los niños puedan tener un permiso después para que ya puedan manejar, y cuando ellos, si recuerdan, si tú sacas tu permiso antes de los 18 años, nosotros los padres somos responsables de lo que hagan nuestros hijos, ¿verdad? Sí, claro, y que bueno, ¿cómo dejas que esté menor? Porque no nada más es un tema de la edad en el sentido físico, ¿no? Porque hay niños que tienen 12 años y que parecen de 20, ¿no? No es ese tema, es también un tema de madurez emocional, ¿no? Es mucho más fácil que un niño, obviamente, a esa edad, por más responsable que tú lo veas y por más responsable que sea con los papás en la casa, es súper fácil que en un parpader se convierta porque le gane la adrenalina, porque le gane el que los amigos, por ejemplo, en este caso a lo mejor va con los amigos y con los amigos de secundaria lo empiecen, como se dice por allá, a cucar, ¿no? Exactamente. Y no tiene la madurez emocional de poder manejar ese tipo de emociones, ¿no, Raúl? Sí, es algo, la verdad, impactante por el grado de confianza que se le tiene que tener al niño y vemos aquí que los papás prácticamente se desentienden y es el punto que hay que analizar para ver hasta qué grado puedes ganarte la confianza, tener la madurez y poder dimensionar lo que implica el estar atrás de un volante, no nomás es prenderlo, poner drive y lo que se me cruza enfrente y me vale, ¿no? Es un tema, híjole, álgido y pues yo creo que vamos a platicar bastantito en este rato. Sí, yo creo que principalmente es, bueno, el tema de los papás, ¿no? Y dos, a los 12 años, insisto, yo creo que no tienes la capacidad emocional o mental de saber cómo reaccionar ante diferentes situaciones, incluso ante los amigos, ¿no? Que a lo mejor te están presionando porque le aceleres más, porque le pises más, porque te robes el coche de tus papás o que lo tomes prestado, para no hacerlo tan dramático, pero lo tomes prestado, pero sin avisarles que lo vas a tomar prestado. Porque incluso, yo me acuerdo en la prepa o en la universidad, pues, o sea, yo no tenía coche en la prepa, por ejemplo, pero de mis amigos que ya tenían coche, ¿qué era lo primero que hacían? Salían de la prepa arrancando a toda velocidad, o sea, está ese tema de querer llamar la atención, porque es lo que buscas a esa edad, ¿no? Entonces, si te dan un coche, pues, tienes una gran herramienta para llamar la atención y difícilmente tienes la capacidad emocional de controlar esa parte, ¿no? Así es, digo, es inherente a la adolescencia. Exacto. Y si lo pones en un niño de 12 años y con alcohol. O sea, ahí estamos hablando aparte de un preadolescente, ni siquiera es adolescente, y después ya cuando son adolescentes, pues, apenas se están desarrollando los prefrontales, ellos primero sienten las emociones, lo más importante son las emociones y después piensan, ¿no? Después razonan, ¿no? Entonces, ese es el problema con los chavos. Yo que soy mamá de adolescentes, bueno, unos ya son adultas, te pones a pensar que dices, por mucha confianza que les tengas y por muy buenos hijos que tengas, son adolescentes. Entonces, hay que pensar que simplemente por ser adolescentes y estar en esa etapa física y psicológica, tienes que tener ciertos límites, pero bueno. Pues mira, ahorita regresando del corte, platicamos un poco más de todo este tema, obviamente. Queremos saber ustedes qué piensan, ¿no? Tenemos dos líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266, y nuestro número de WhatsApp, 33-1880-7641. De hecho, ya nos están llegando por aquí algunos mensajes al respecto a este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes también, sobre todo, a qué edad aprendieron a manejar? Pero no solo a qué edad aprendieron a manejar, sino a qué edad realmente tomaron el coche. Y sobre todo, si son personas de los 30, tal vez como nosotros, que podemos hacer ahí un poquito de memoria, decir, híjole, de verdad, cuando yo tomé el coche por primera vez, ¿tenía la madurez para hacerlo? O sea, yo creo que, híjole, yo en lo personal siento que hay algunos momentos en los que hoy pienso que no. Sobre todo, no sé, la primera vez que salí a carretera fue de, oye, ¿sí has manejado en carretera? Sí. O sea, jamás, ¿no? Entonces, un poco esa parte, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo han vivido? Si tienen hijos también, ¿cómo lo viven? Porque no faltan también los niños de, enséñame a manejar, enséñame a manejar, préstame el coche. Y como alarma, ¿no? Cada cinco minutos, quiero manejar, quiero manejar, quiero manejar. Platíquenos un poco de esto y ahorita regresando del corte, vamos a comentarlo. Observa y decide. Zona 3, 91.5 FM. Ya estamos de regreso, amigos. Y, bueno, estamos platicando sobre este tema de los niños que manejan, ¿no? Que no debería de existir esa frase, ¿estás de acuerdo, Débora, Raúl? Creo que no deberían de ir juntas esas palabras porque si ya es muy peligroso un adulto manejando bajo influjos de lo que ustedes quieran, incluso sin influjos de, o sea, o sin estar en el efecto de algo, simplemente un adulto manejando cansado es muy peligroso. Ahora imagínense un niño detrás de una, pues se puede, y suena muy tonto, pero un arma, ¿no? Detrás de un arma de una punto y algo toneladas, ¿no? Y que puede alcanzar velocidades muy fuertes. No, nada más es un arma para los demás, porque luego pensamos que solo puede ser un arma que puedes usar en contra de alguien más voluntaria o involuntariamente. Es un arma para ti mismo, ¿no? Y lo demuestra este caso de, ¿cuántas personas murieron en el accidente de, fue el día de ayer o el día de hoy? No recuerdo. ¿Ayer o antier? ¿Este? Sí, el del niño de los... No, fue antier. ¿Antier? Antier, sí. Iban creo que nueve personas, ¿verdad? Sí. ¿Y murieron cinco o seis? Murieron cinco. Cinco. Entre los doce, trece y creo que catorce años, la más grande. Entonces, eran puros niños. Sí, o sea. Cinco en un carro, o sea, era un carro para cinco pasajeros que iban nueve personas. Entonces, de entrada, obviamente nadie, me imagino que no traían el puesto del cinturón de seguridad ni nada, porque no cabían. Pero entonces, cinco niños que fallecen a manos de otro niño. Y me parece que fueron dos niños y tres niñas. O sea, no era nada más el tema de los compañeritos. Ajá, el club de Toby, exacto. Era, o sea, niños, niñas que no se sabe de dónde venían ni a dónde iban, ni mucho menos. Fue en un lugar en el Estado de México, me parece. Sí. En un, no me acuerdo el nombre de la población como tal. Pero bueno, pierde el control, iba a más de 150 kilómetros por hora. Imagínense, iba en un coche, era un Pontiac G3, que básicamente era un Aveo. El Aveo de Pontiac, en su momento, tiene más de diez años ese coche que no se fabrica ni nada. Entonces, imagínense lo obsoleto de entrada, porque era un Aveo, que ya sabemos lo que es. Luego, con más de diez años de vida, ¿no? Entonces, es un arma, fue un arma para esos cinco niños que perdieron la vida. Así es. Y los papás. Bueno, y ahí, ahí quisiera yo, te digo, retomar el tema de decir, los papás, desde que los niños son chiquitos, porque yo tengo la fortuna de ir a las escuelas desde kinder y primaria, y entonces cuando yo estoy explicándoles, porque les explico a los chiquitos por qué no deben ir adelante, y lo que les puede hacer una bolsa de aire si tienen un accidente, y entonces muchos niños muy orgullosos me dicen, yo manejo con mi papá. Entonces, los papás les dicen que se sienten en sus piernas. Te imagino en ese momento así como de. O sea, como es tan recurrente, o sea, claro que me da, me frustra, pues, pero le digo, a ver, ¿qué va a pasar? Como siempre viene ese tema después de que vemos cómo funciona una bolsa de aire. ¿Qué va a pasar si hay un accidente y tú vas manejando con tu papá, y chocan, y sale en la bolsa de aire, y cuando frenen o chocan, tu papá se va a hacer un poquito hacia adelante, aunque lo vaya a tener el cinturón de seguridad. ¿Quién va a estar en medio? Pues yo. O sea, los niños al final dicen, claro, yo soy el que me voy a lastimar, ¿y quién te va a pegar, pues, por la espalda a tu papá y por el frente la bolsa de aire? Pero, entonces, bueno, hay que trabajar con los niños, y los niños lo entienden, pero lo importante es que los papás lo entiendan. ¿Tú por qué, como papá, tienes que hacer, o sea, no entiendo dónde está lo gracioso de decirle a un niño de tres años que pueden manejar, o de dos años, ándale, porque vas a agarrar el volante. Pues ahí hay juguetes para los niños. Claro. Porque yo muchas veces les digo a los papás, y muchas veces a las mamás, le digo, ¿no les gustaría tener un chofer? Digo, ¿yo qué daría por no tener que manejar tan? Porque, digo, yo sé que ustedes aman los carros y todo, pero hay un momento en el que quisieras que te llevan y te trajeran a todas partes. No, nosotros también. No buscar estacionamiento. Entonces, digo, ¿por qué tenemos que enseñarles a los niños eso desde ahorita? O sea, vamos dándoles a los niños el espacio para cada cosa. Entonces, desde que están chiquititos, eso hacen los papás. Y después también hay algunos niños que me dicen, mira, lo que pasa es que de 10 años, 10 años, yo cuando llego a mi coto, entonces a mí ya me dejan manejar. Entonces, yo no entiendo cuál es la prisa de que un niño aprenda a manejar. Para todo hay edades. Claro. Si por algo no te deben de vender alcohol a ciertas edades, es porque no deben de estar tomando, por el desarrollo de su cerebro, los chavitos no deben de tomar alcohol hasta cierta edad. Por algo no deben de tomar. O sea, para todo hay edades. Y si nosotros como papás nos hacemos responsables de eso y se los enseñamos, no nada más se los decimos. O sea, también somos un ejemplo con nuestros hijos, pues probablemente no vayan a tener esas conductas, ¿no? Claro. Fíjate que eso que mencionas del coto, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me llevaba. Porque pasa eso. Y yo era de esos niños que, o sea, como alarma todos los fines de semana, ¿cuándo me van a enseñar a manejar? Quiero manejar, quiero subirme al coche. Entonces, bueno, sí, o sea, no, era, yo creo que cada 10 fines de semana mis papás decían así como de, ay, bueno, ya, ¿no? Llévalo a que ande. Y era igual, o sea, no en un coto, pero sí en una zona ahí por la casa donde no hay coches, en una hora muy temprano, donde los riesgos son mínimos, ¿no? Sí. Y afortunadamente no me pasó nada. No sé tú, Raúl, a ti cómo te fue en ese sentido. También empecé mucho trabajo manejando. Siempre he sido responsable y, pues, prácticamente desde los 14 años a mí ya me soltaba en el carro, pero sí, siempre estando al lado de mi mamá, revisando y al pie del cañón, decían, ¿sabes qué? Ya puedo, ya puedo confiar en poderte soltar el carro a más distancias, pero siempre estuvo esa supervisión. Sí, pero, pero finalmente, y es lo que, lo que dices, de verdad, es el tema de que, bueno, finalmente nosotros como niños, ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos. Y, y es esa parte tal vez de los papás de decir, pues, tengo que aguantar, ¿no? Porque llevo una gran responsabilidad y yo me acuerdo mucho, mi mamá, por ejemplo, era, pues, yo no te voy a dejar el coche hasta que no tengas licencia y no te voy a dejar sacar licencia hasta que no tengas la mayor edad, por lo mismo que platicabas tú hace rato, porque si algo pasa, yo voy a ser la responsable y yo qué culpa tengo, ¿no? Y yo, yo no voy a ir a, a parar a la cárcel porque a lo mejor tú cometiste un, un accidente, entonces, ya que seas mayor de edad, pues, ahí está ya y tú, tú eres responsable y, y creo que es como, como dices, ¿no? Para todo hay edades y hacíamos la retrospección hace rato de fuera del corte de las cosas que, que llegamos a hacer y al volante de adolescentes, de, de jóvenes, ¿no? Y, y que hoy dices, híjole, y yo creo que muchos de ustedes que nos escuchan seguramente se acordarán de dos o tres cosas que les pasó que dijeron, híjole, la libré, ¿no? Literal, o sea, me salvé y la libré y no pasó nada y entonces hoy, ¿por qué, si ya son papás, por qué, eh, fomentar que sus hijos también manejen y que puedan vivir? Ustedes la libraron, nosotros la libramos, pero no sabemos si nuestro hijo la va a librar. Así es. Mira, yo nada más les quiero poner como ejemplo, como decían de, de sus, de los, de, que ustedes le daban lata a los papás para que ya, este, ¿cómo se dice? Para que los den, ya la manera. Tú también le dabas lata, Débora, ¿no? Yo también. No mientas, no mientas. Pero bueno, ahí está la, ahí, es lo mismo que hablábamos hace unos días sobre los niños que no se quieren ir en su sillita. Al final, tú eres el adulto responsable. Esa es tu responsabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de que los niños se van a una sillita y yo les decía, es que luego los niños lloran, dice la mamá, es que lloran. Y yo les digo, bueno, de que lloren ellos una semana, que llores tú toda la vida, que lloren ellos y que aprendan. Lo mismo con los adolescentes. O sea, al final nosotros somos responsables. Y en el caso este de los accidentados, viéndolo desde la parte de las víctimas, que es de la parte donde yo también participo, pues el papá es el responsable de todas esas víctimas también, ¿no? Y qué difícil, o sea, qué difícil como papá que, oiga, es que su hijo, pues venía manejando, tuvo un accidente, de entrada, ¿no? O sea, oiga, su hijo tuvo un accidente. Ya, ¿cómo te sientes, no? Y hubo fallecidos. O sea, le vas sumando, ¿no? Y pues el responsable fue su hijo. O sea. Y antes de terminar, digo, nada más para terminar, para mí, yo te puedo decir, para mí eso no es un accidente. Para mí eso es un delito. Ir a 150 kilómetros por hora, ir en estado de deberidad de tener de 12 años. O sea, eso, nosotros que siempre tenemos mucho problema de hablar de siniestro, de accidente, esa palabra que utilizamos siempre, para mí eso no es un accidente. O sea, eso se pudo haber evitado de cualquier manera. Entonces, ya. Sí, yo creo que se conjugaron todos los peores escenarios en uno solo. Sí. Y desgraciadamente terminan en esto, en desgracias, que coincide igual que con ustedes. El primer responsable de todo esto son los padres de familia, para ir supervisando y llevar de la mano a los niños. Y que más adelante, pues, poco a poco se les vaya soltando, que se vayan ganando esa responsabilidad, pero ganada a pulso, ¿no? Yo creo que acabas de decir una palabra muy importante, ¿no? El ganarte el... pues, tal vez la confianza en ese sentido, ¿no? De dejar. Porque, insisto, yo creo que todo mundo, por ejemplo, pensamos, es que mi hijo es súper bien portado. Y sí, o sea, puede que sea súper bien portado. Pero si hay una edad, y nos platicabas tú incluso del tema físico, ¿no? O sea, hay una edad en la que primero te ganan las emociones. O sea, llega primero a las emociones y después llega a la razón. Entonces, por más que tu hijo sea buen hijo, ¿y cuántos casos no hay de que se habla de las desgracias, ¿no? Las famosas desgracias. Es que es una desgracia porque tal persona era tan decente, tan educado, tan buena gente, bla, bla, pero pues en dos segundos algo pasó y cambió totalmente, ¿no? Entonces, híjole, ahorita algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar también tienen que ver con la edad, ¿no? De la edad ideal para manejar y todo. Vamos a seguir platicando de este tema y vamos a contestar algunas de las preguntas y los comentarios que nos están haciendo. Ustedes díganos, de verdad, ¿alguna vez les pasó algo que hoy dijeron, híjole, la libré? O sea, yo igual ahorita platico una que digo, híjole, la libré, ¿no? Y yo creo que todo mundo tenemos esto. Ahorita voy a ver si Raúl también nos cuenta, ¿no? Y Débora también. Alguna vez que nos cuente algo así que ahorita dicen, híjole, o sea, de verdad, qué suerte que no pasó nada. Platíquenos, tenemos dos teléfonos, 3122-4200, 3122-4266. Y también nos pueden hacer llegar sus preguntas. Si a ustedes les tocó vivir algo de esto, a través de WhatsApp al 33-1880-7641. Y regresamos con más de Autoestero. Amigos, ya estamos de regreso y, bueno, pues ahorita voy a, vamos a hacerle un poco de confesionario, ¿no? Antes de, antes de seguir platicando este tema, ve, Raúl, tú vas a ser el primero. El primero, pues, fuiste sorteado y es el afortunado en platicarnos algún momento en el que tú dices, hoy, por ejemplo, recuerdas cuando empezabas a manejar o no empezando a manejar, pero un momento en el que dijiste, híjole, la libré y a lo mejor tiene que ver con todo esto, ¿no? De que lo hicimos tal vez muy jóvenes o porque no teníamos la conciencia que tenemos hoy en día. Sí, de hecho, mi experiencia fue que varios compañeros míos ya fallecieron en accidentes y, pues, es muy impactante, ¿no? Porque te enteras de uno que fue un accidente en carretera. Pero, a ver, pero tú, tú ibas, o sea, que tú fueras al volante y que tú dijeras, híjole, la libré, a lo mejor no choqué, yo la acababa, ya se las conté ahorita, ¿no? No choqué, pero que tú fueras manejando y que dijeras, híjole, la libré y que hoy te das cuenta que tal vez fue por un tema de imprudencia tuya. No tan radical o tan extremo. De las que recuerdo era, pues, cuando vas saliendo del antro, ¿no? Dos, tres de la mañana que vas en avenidas importantes, vas tranquilo, pero sí, sí te toca ver de reojo o de rebote carros que están jugando carreritas a esas horas y quién sabe cómo andan los choferes. Sí, nos tocó ver varios accidentes cuando vas avanzando en la misma avenida y te toca ver, pues, la tragedia y a las ambulancias. Pero a ti, o sea, tú. Directamente a mí, no. Tú nunca, o sea, que ahorita dijeras, híjole, ¿no? Ok, muy bien, qué responsable. Muy bien. ¿Tú? Yo me acuerdo nada más una vez cuando estábamos también empezando la universidad y, acepto, fue una... Sí, no, aquí es confesionaria, es confesionaria. Nosotros, yo no iba manejando, íbamos con unos amigos y traían, me parece que era una jeep o algo así y había como un montículo de tierra. Habían tomado, o sea, habíamos ido a algún lado, habían tomado, ponte que no estaban muy borrachos, pero bueno, yo ahora que ya soy adulta digo, no, bueno, y que trabajo en esto, pues, dices, no, habían tomado y empezaron, se subieron como para ver qué se sentía. Claro que yo cuando estaba allá arriba, después ya estaba súper asustada. Pero después dije, qué tonta, o sea, cómo, o sea, yo me pude haber bajado, simplemente decir, ¿saben qué? Pues ustedes esa, hagan eso y yo aquí los espero, o sea, no pasa nada, o yo me voy y no lo hice. Pero es... Me quedé arriba. Es a lo que vamos, tú, o sea, y que seguramente y desafortunadamente tal vez algunos de los niños que iban en este coche, más de alguno lo pensó, híjole, me bajo. Pero en esa edad, te parece hasta más complicado bajarte, ¿sí? Es... Y creo que te pasa es, ¿cómo me voy a bajar? Simplemente porque son con tus pares, inclusive nosotros a veces platicamos y les decimos a las, por ejemplo, a las escuelas, ¿no? Si una chava va con su novio y el novio va a exceso de velocidad, ella le tiene que decir, a ver, bájale. Y si no me voy a bajar. Y eso va a hacer que ella, que, por ejemplo, si le dicen no a la velocidad, a lo mejor también va a ser no al, a la violencia, por ejemplo. Pero tenemos que aprender eso. Y cuando estamos con los pares, como somos adolescentes o jóvenes, pues, ay, no, ¿cómo van a pensar que no quise o que soy, que me rajé o algo así? O sea, al final hay también esa parte que es también inherente a la adolescencia. Sí, porque te da, no sé si pena, temor no, porque, pero es más eso, ¿no? De, ay, ¿cómo le voy a decir? O sea, pues, no va a pasar nada. Híjole, y sí pasa, ¿no? Y sobre todo ese pensamiento de que no nos va a pasar nada. Cuando somos adolescentes somos importales. Y es cuando decimos, ay, pues, les va a pasar a otros, pero a nosotros no nos puede pasar, porque en esa época de tu vida piensas que nunca te va a pasar nada. Y bueno, me toca confesarme a mí, y creo que, ustedes creo que son muy santos, o sea, yo, nada más tengo que decir una, creo que hubo muchas. Nada más y una. En las que, en las que me, me salvé y que hoy, y los platicaba, se los platicaba fuera del aire, ¿no? En la universidad. Fuimos a una fiesta y la, mi, la hermana de una amiga, que si me está escuchando, pues, bueno, ya se va a enterar. Nos prestó el coche porque, o sea, era, mi amiga dijo, ah, pues, yo se lo pido a mi hermana y nos lo presta. No era la primera vez que nos lo prestaba, pero yo era la primera vez que lo manejaba. Entonces, nos presta el coche, estamos en una fiesta, y uno de mis amigos con los que íbamos nos dice, ay, ya me quiero ir. Entonces, yo le digo a mi amiga, oye, pues, ya nos vamos. O que me dijo, no, 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 yo tampoco me quería ir. Entonces, bueno, te doy un ride en el coche, y ya, ¿no? Listo. Regreso a la fiesta y todo, todo cool, ¿no? Entonces, vamos, y sobrevenida patria, al cruce de, pues, no sé cómo se llama, no sé si es Beethoven o algo así, que vas de Avenida Vallarta, como yendo hacia Guadalupe, empieza a dar como vueltas, y luego hay una vuelta donde hay un semáforo. En esa vuelta, precisamente, en esa curva, precisamente, al semáforo, llego a la curva y ni siquiera iba rápido, ni tomado, ni nada, simplemente, pues, iba, no sé, 60, 70 kilómetros por hora, y se pone el alto, entonces, freno, pero piso el freno con fuerza, porque voy saliendo a la curva, entonces veo que ya está en alto freno, y las llantas estaban en mal estado, o no sé qué, pero termino dando un trompo, ¿no? Una vuelta de 360. Aparte, yo no me acuerdo que mi amigo levanta las manos, ¿no? Y empieza a gritar, y no pasa nada, y no chocamos, digo, afortunadamente no chocamos, pero es eso, hoy digo, afortunadamente no chocamos, y fue algo tan simple por no conocer el coche, ¿no? Por un coche que yo jamás había manejado, y pasó eso, ¿no? Y no pasó a mayores, pero así como hay esa, igual, ¿no? El tema de subirte con los amigos cuando no están en buenas condiciones, no fue una vez, o sea, fueron varias veces, yo tenía el que, uno de mis mejores amigos, siempre decía, porque aparte hay mucha gente, es que yo, yo cuando tomo manejo mejor, irónicamente sí, en ese caso, porque no pasaba de 40, 50 kilómetros por hora, y sí, o sea, ponía mucha más atención, porque él sabía como que no andaba tan bien, entonces, si veía la preventiva, ya bajaba de velocidad, se frenaba, no pasaba de 40, 50 kilómetros, de hecho era terrible precisamente que me daba en esas ocasiones, porque tardaba una hora en llegar a mi casa, pero, pero bueno, hoy, así, ¿no? Pues me río y todo, pero haces un poco de, de conciencia y dices, híjole, pues sí me arriesgué mucho y la libré, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, a veces pensamos, ¿no? Yo cuando, si ya estoy borracho, manejo mejor, porque precisamente si van un poco más despacio, pero de todos modos, aunque ellos vayan un poco más lento, sus reflejos no son los mismos, entonces están, pueden tener un accidente en cualquier momento, ¿cuántas veces nos subimos con un borracho? Claro, que era un poco lo contrario, ¿platicabas, Raúl? Sí, y, y también el, pues el criterio no se forma de la noche a la mañana, el criterio y el sentido común de decir, oye, si yo salí a las dos de la mañana y se ando medio happy, pues en ese momento tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Ahorita, pues ya hay Uber, ya hay varias opciones a las que te puedes regresar y no tienes ningún problema, antes no existía eso y antes venías con el amigo que traía el carro, entonces, todo eso lo que implica y, y es, es el, estás con los cuates que, que no te das cuenta por qué bandas igual o peor y, y ese tipo de cosas, pues solo la experiencia te lo da y, y ya con los años, como lo platicamos ahorita es, sí, pues yo también lo hice y aquí estamos, gracias a Dios, pero sí es, es parte de, del aprendizaje que, que hay que ver la manera de poderlo transmitir para las futuras generaciones o, o chavos que, que están ahorita en esa etapa, pues puedan decir, ¿sabes qué? Gracias, yo me regreso o espero o, o marco a mi casa para poder llegar y estar tranquilo de decir, va, va, voy bien, no sé cómo vaya el que vaya manejando. Que hoy hay más herramientas para hacerlo, cuando nosotros éramos, estábamos en ausencia, era o el taxi o el, o el, o el que alguien te diera ride y el taxi muchas veces involucraba el, híjole, pero me va a cobrar, digo, a mí, por ejemplo, que vivo en las afueras, siempre era, pues no me va a alcanzar, ¿no? Entonces. De estudiambre también. Sí, y, y de que decías, híjole, y si llego y pido dinero, ya sabes, ¿no? El regaño de, ay, pero, no sé, o sea, entonces son, son muchas cosas. Claro, ahorita hay muchas opciones, ahorita tenemos muchas opciones y un día estaría bien ver esto, ahorita estamos viendo cómo lo libramos, pero hay gente que no lo ha librado y las tragedias que hay familiares después de que sucede algo así, o sea, toda la historia familiar, toda la historia de las víctimas, familias desechas, dolores de estos padres, hermanos que van para toda la vida, tú recuerdas ahora tus amigos que perdí, que dices que has perdido varios, yo he perdido amigos también, entonces, verdaderamente esa es la otra parte de la tragedia, que muchas veces no pensamos lo que sucede después con esas familias, después es un, como estos niños, estas cinco familias. Los papás ahorita de los niños. Imagínate eso. Y yo, por ejemplo, y ya voy a empezar, ya, otro confesionario, ¿no? Es, no, me tocó una compañera, una amiga de la universidad, porque no era compañera mía de la carrera, pero es decir, amiga, fallece en un accidente en el que traía el cinturón, pero el golpe fue tan fuerte que se truena el cinturón o el soporte del cinturón de seguridad, entonces ella se desnuca, ¿no? Y fallece. Y bueno, pues la tragedia, ¿no? Porque ya estaba por terminar ella la carrera, en el acto académico, llegan los papás, era de Chihuahua, llegan los papás y, pues, la nombran y pasan ellos con flores, bueno, es todo un, así, ¿no? Con los años, estoy platicando con una amiga y colega de trabajo, que le mando un saludo si me está escuchando, ya se imagina quién es. Estamos platicando y sale el tema. Le platico y me dice, ¿sabes qué? La persona que iba manejando el coche eres mi hermano. Entonces, y ya ella me cuenta todo lo que ellos vivieron como familia con el hermano que sobrevive, queda muy mal físicamente y aparte, o sea, aparte del problema físico del hermano, el problema emocional que le causó haberse dado cuenta que finalmente él sobrevivió, pero la persona que iba a un lado de él no sobrevivió. Entonces, híjole, qué difícil es, ¿no? Y de repente te pones a pensar y dices, ¿de verdad vale la pena todo eso por ahorrarte 100 pesos en un taxi? O 150 o 200, pero hoy lo vemos nosotros y decimos, ¿sabes qué? No vale la pena, pero cuando estás joven y cuando tienes 12 años, como este niño que iba manejando, ¿no lo ves? Ni siquiera lo piensas, ni siquiera es parte de, no, ni te lo cuestionas, vaya. Exacto. Y ahorita también nos platicabas tú de un caso de una persona que se le hizo fácil salir muy cerca y no poner a los niños en sus sistemas de retención infantil, ¿no? Que finalmente es parte de lo que tú, y yo valoro mucho esto que haces de informar a la gente de utilizarlo para evitar casos como este. Exacto, porque era un trayecto de a unas cuadras, entonces dices, ay, bueno, como voy aquí a unas cuadras, me llevo al bebé abrazado, me llevo a mi hijo chiquito en el asiento de adelante o en el de atrás, pero sueltos. Y recuerden que los accidentes pueden suceder en cualquier momento, entonces no podemos permitir, yo siempre digo, hablando con los papás, a los niños, o sea, hay reglas de seguridad que no son negociables y una de esas es que los niños no pueden ir sueltos, que nosotros como adultos no podemos avanzar ni una cuadra si no tenemos puesto el cinturón. Y si hacemos eso de parte de nuestras vidas, bajaríamos la cantidad de muertos y lesionados graves que tenemos en el estado de Jalisco. Ahí les dejo nada más un dato, cada seis horas se muere una persona en el estado de Jalisco, cada seis horas. En accidentes de transporte. Teniendo que ver en algo con la habilidad, ya sea en un choque atropellado o como sea, y por cada persona que fallece, hay dos personas que quedan con una posible discapacidad. Entonces a veces pensamos que la discapacidad va a ser motora, pero hay n cantidades de discapacidades que aparentemente a veces no las vemos, pero que en realidad, pero la gente las vive y eso tiene un costo en su vida. Claro. Vámonos a un corte y regresando vamos a contestar todos los comentarios y preguntas que nos están haciendo llegar al 3192-4200, 3192-4266 y número de WhatsApp 33-1880-7641. Regresamos. Zona 3. Específicamente noticias, música y reporte vial en el 91.5 FM. Ya estamos de regreso, amigos, y bueno, pues vamos con algunos de los comentarios que nos han hecho y algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar aquí sobre todo este tema, ¿no? De, pues, ¿cuándo es conveniente darle a tu hijo el volante, ¿no? ¿Cómo empezar a hacerlo y a qué edad? Varias de las preguntas o más bien son comentarios que empezaron a manejar algunos a partir de los 13 años y a los 17, pues tomar el volante por su cuenta. Habla de que es responsable del volante y que ha tenido pocos accidentes y pues siempre recuerda lo que decía su papá, que al manejar recuerda que esto equivale a una pistola y puede ser igual de peligroso y tú sabrás las consecuencias, ¿no? De poder matar o matarte a ti con este tipo de herramientas. Sí, pero fíjate que, digo, no sé, tú coincides conmigo, de repente es, o sea, nosotros creemos que ya lo sabemos y hay una edad en la que no es así. Exacto. Digo, al final no se vale que los adultos dejemos de ser adultos y somos los responsables. Entonces hay veces que, y yo lo veo en muchas cuestiones, te digo, como mamá de adolescentes, porque entonces pues haz lo que quieras y dices, a ver, hola, el adulto eres tú y tú eres el responsable. Entonces, hasta que los adultos entendamos que somos responsables de, no solo de nuestras acciones, sino también de las acciones de nuestros hijos, hasta si en ciertas circunstancias vaya, entonces ahí podremos decir, ¿sabes qué? No te voy a permitir que manejes o te voy a dejar, ok, a los 16 años puedes tramitar tu permiso, pero tomas un curso de manejo. Bueno, yo soy muy en contra de que los papás les enseñen a manejar a los hijos porque luego enseñas muchos vicios, tomas esto, estudias y les das, o sea, tratas de darle toda la información y que manejen contigo, que manejen nada más a ciertas horas, o sea, no es posible que tú dejes que un chico de 17 años se vaya a una fiesta y llegue a las 2 de la mañana, o sea, son menores de edad. Y entonces también hay momentos en el que, como decías hace rato, bueno, ya tenemos, ya podemos pagar estos servicios y todos estos que nos pueden, de Uber, que los pueden traer, o nosotros como papá, simplemente tú ir a la hora que tú quieras ir a cada quien su familia era a recoger a tu hijo, te das cuenta con quién se junta, cómo son las fiestas, cómo viene, si tomó o no tomó, y a mí me tocaba que cuando venían con mis hijas me traía así todas las chavitas acá al sur. Todo lo que te has dado cuenta. Y bueno, yo calladita y vas escuchando todo lo que dicen. Entonces al final eso es importante también. Pero luego no eras de las que le mandó WhatsApp a la otra mamá, ¿no? No, no, no. Muy bien, muy bien. No, luego cualquier cosa lo platicaba pues con mi hija, no, porque luego te metes en muchos problemas. No vale la pena. Oye, pero fíjate que mencionaste algo muy importante, ¿no? No porque tenga coche tu hijo tienes que dejarlo que lo maneje a todas horas. O sea, a ver, una cosa es tengas el coche para ir y venir a la universidad o al centro comercial en la tarde, ¿no? Al cine, lo que sea. Pero si vas a salir ya de fiesta en la noche y vas a regresar a las 3, 4 de la mañana, ahí de preferencia yo voy por ti, te llevo, te traigo o usas otro tipo de transporte y yo te lo pido. O sea, tú me hablas a tal hora y yo lo pido de donde tú estés, también para darte cuenta de dónde anda, ¿no? Y creo que muchos me van a odiar, ¿no? Muchos chavos ahorita. Pero bueno. Oye, también por acá nos menciona Rosa, justo esta mañana, bueno, de entrada nos dice Brujos. Esta mañana estaba pensando en enviarles mensaje para saber qué auto recomiendan para un estudiante de preparatoria nuevo, económico y seguro. Saludos como siempre, excelente programa. Dependiendo del presupuesto, pero suponiendo que tienes un presupuesto de 200, 230 mil pesos, puede ser un Ibiza Reference con 6 bolsas de aire o un Kia Rio. Creo que esas son buenas opciones. Y también tomar en cuenta mucho lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Poner límites simplemente, ¿no? O sea... Sí, porque eso es el fiel reflejo de nosotros, de ese control y del sentido común que tú ya tienes con la edad, con la experiencia que te da el poder, pues, guiar hasta cierto punto a tus hijos, ver en dónde están adoleciendo. O tú como padre decir, esto a mí no me compete, que son ese tipo de lecciones, donde es preferible que le enseñe un tercero y que conozca de pe a pa todo lo que se tiene que hacer, a decir, súbete conmigo y llévame al Oxxo y vamos a comprar las cosas y de regreso. Entonces, sí tener ese sentido común de responsabilidad para poder hacer lo que le toca a cada quien. Por acá nos comentan, me parece que no solo es de... Buenas tardes, que se siente programa, muchas gracias. Me parece que no solo es de los jóvenes. Acá en Monterrey he visto mucha, por no decir la mayoría de la gente, que piensa que saber manejar es acelerar, frenar y mover el volante, pero no respetan las leyes de tránsito. Piensan que cuando el semáforo está en rojo es opcional detenerse, la palanca direccional la tienen de adorno y no la usan ni para nada y peor, cambian de carril y no les digo lo del cinturón de seguridad, para ellos es un objeto decorativo. En resumen, puedo decir que la mayoría de la gente en Monterrey no sabe conducir tomando en cuenta todo lo que conducir conlleva. Y creo que no nada más en Monterrey, o sea, una cosa es saber no chocar, ¿no? O sea, sé no chocar mi coche, eso es una cosa y otra es precisamente saber conducir por todo lo que nos mencionas, ¿no? O sea, respetar los límites de velocidad, los señalamientos, los sistemas de retención infantil, los sistemas de retención como el cinturón de seguridad, o sea, todo eso difícilmente te lo enseñan los papás, ¿no? Si te lo enseñan, pues es afortunado, pero para eso están las escuelas o las academias que te lo deberían enseñar, ¿no? Exactamente. Estoy muy segura si lo enseñan, pero lo deberían. Esperemos, esperemos que sí. En mi humilde opinión es un problema de la autoridad, la mayoría estamos acostumbrados a que no hay consecuencias y eso enseñamos a nuestros hijos. No respetar lugares de personas con capacidades especiales o discapacidad, más bien. No detenerte en luz amarilla, no arrancar en verde a tiempo, son cosas que hacemos todos los días y no tienen consecuencias. Y definitivamente, faltan las consecuencias, falta que se aplique la normativa y tener la vigilancia de la policía y no decir vamos a ver cómo nos escondemos y no volver a tener un poco de respeto, volver a tener respeto por las autoridades y obviamente que ellas se den a respetar, ¿verdad? Tener cultura vial. Sí. Eso yo creo que es la clave a todos los niveles y a todos los que tenemos unas llaves de auto en el bolsillo, sí nos hace falta mucho. Cultura vial, pero aparte creo que siempre es importante la aplicación de la normativa, necesitamos que las leyes se apliquen, o sea, necesitamos no vivir en la impunidad como se vive en todos los sentidos en este país, pero decir, ¿sabes qué? Te pasaste un alto, pues tienes una consecuencia. Vas a acceso de velocidad y tienes una foto de infracción, pues la tienes que pagar, o sea, hay que... Siempre me acuerdo mucho de mi hermana que el otro día me decía, es que yo pido ya ni siquiera un día, o sea, un trayecto de mi día en el que no me tope con un gandalla, o sea, en el que no me tope con el que se pasa al alto, con el que se... ¿Dónde vive? Vas a dar vuelta, vas a dar vuelta y se te mete, o sea, ya ni siquiera un día completo, un trayecto de mi día, que no me toque ver algo así. Qué triste, ¿no? Porque estamos en esa parte de... Ojalá y en unos varios años lo podamos lograr. Sí. Ojalá. Oye, por acá nos comenta, yo comencé a mover el auto a los 14 años, pero no me dejaron ir solo sin un adulto hasta los 17 y a carretera un año más tarde. Bueno, mira, fue un poco más consciente. Sí. A mí me enseñaron a manejar entre los 8 y 9 años. Ajá. A mí también, porque yo era ese niño que tenía 6 años casi casi y ya quiero manejar, ya quiero manejar, ¿no? Me enseñaron a manejar entre los 8 y 9 años en un Datsun Sedán 1980 y en aquel momento era un taxi y fue en un rancho. Y que ahí, lo platicábamos hace rato, ¿no? En las pequeñas poblaciones también creo que se facilita más eso, ¿no? Por el tema de, pues nada más es aquí en el pueblo o en el rancho y ve y lleva a tu abuela aquí o ve y tráeme esto. Y muchas veces las mamás lo que quieren. En el tráfico. Ajá. Las mamás o los papás lo que quieren es, ay, ay, ya, ya alcanza los pedales, ya tengo mi mandadero, ¿no? Sí. Y le suelto el coche. Qué peligroso, ¿no, Raúl? Sí, porque, híjole, es una responsabilidad muy, muy grande que no dimensionas porque tú estás emocionado con la llave de decir, ya, ya traigo el carro. Y voy a ir a comprar los refrescos, pero en el trayecto no conoces cómo se va a comportar el carro, no conoces quién viene del otro lado, no sabes si tienes que tomar una avenida principal, que tiene sus reglas, tiene sus preferencias, que todo eso, pues, implica conocimiento y también sentido común. ¿A qué edad es recomendable enseñar a un adolescente? Yo creo que enseñar, híjole, es que no hay tampoco un reglamento de a qué hora le tienes que enseñar. Pero yo creo que puedes enseñar a manejar con todas las normas, ¿no? Pero finalmente, pues, hay una edad que es los 18 años para tener tu licencia y yo creo, yo en lo personal, y no sé si ustedes coincidan, que lo ideal es a los 17, 16 años tal vez, pagarle un curso de manejo. O sea, ni siquiera enseñarle tú, pagarle un curso de manejo. Porque sí, puede llegar un momento en el que incluso, no sé, si vives tú solo con tu hijo o tu hija y, no sé, te caes o te pasa algo y te tiene que llevar, bueno, ya que sepa conducir, pero, pues, soltarle el coche hasta que tenga licencia, que es hasta los 18 años, y enseñarle a manejar, no tú, sino una escuela de manejo, no sé si están de acuerdo conmigo. Sí, si no antes. Digo, a los 16 puedes tener el permiso que los vayan enseñando, que vayan a la escuela y que lo hagan para algunas cosas. No necesariamente que deban, a menos que las circunstancias lo requieran, pues, pero que no tengan un carro para todo el día y en la noche, mucho cuidado, tormentas, todas estas cosas hay que tener mucho cuidado. Fíjate que, para cerrar el programa rápidamente, gracias por su excelente programa, me encantan estos temas. Yo tengo 29 años, obtuve mi permiso a los 16 años y les puedo asegurar que fue una decisión muy mala. Si hubiera sido bajo supervisión, quizá pudo ser diferente porque somos adolescentes y casi por consecuencia somos irresponsables. Yo también llegué a conducir a 140 kilómetros por hora, no me enorgullece, pero bueno, pues así es. Muchísimas gracias, Débora, por haber estado con nosotros. Pronto te tendremos aquí de nuevo también para seguir platicando. Gracias por la invitación. No, a ti muchas gracias y muchas gracias, Raúl, también. Gracias a ustedes. Sigan con la programación de Zona 3. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes. Guía Galerías y Guía González Gallo. Guía, the power to surprise. Presentó.